¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Chicos, les traigo un nuevo juego para el canal que se llama Stick War Legacy Vamos a ver de qué funciona, si es que vamos a ir para acá Modo clásico, a ver, vamos a dar modo clásico Vamos a ponerle... ¡Uy, uy! Normalito, ¿no? Normalito, chicos, a ver, a ver, a ver Stick War Legacy, pon aquí abajito en los comentarios si tú ya jugaste este jueguito Y si sí, necesito ayuda, ¿ok? Tips y demás Oye, qué épico, ¿no? Buena entrada La verdad, me gusta, me gusta Chicos, aquí básicamente es la guerra Destruye la estatua Arquidonia Ok, ¿esa es la estatua? Debe ser esta, esa, ¿eh? Debe ser esa, chicos Vale, 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 vale Dos hombres del garrote Hay que mandar Me gustaría traer más mineros, la verdad ¡Ahí va, mira, ahí va el del garrotote! Hacia el frente de la batalla Destruye la estatua enemiga para ganar Ok, ok, ok ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, nos están atacando! Vale, no tienen mucha vida, ¿eh? Así es que vamos a sacar más de estos Los mineros me imagino que nos van a estar dando Pues más dinerito, ¿eh? ¡Uy, no, 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 no! Lo de los arqueros ¿Cuánto le bajamos? Vale, bien, 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 bien Creo que sí ganamos, chicos Creo que ganamos facilito, ¿eh? A ver cuánto le quitamos aquí Vale, vale Mientras no vengan los arqueros ¡Ah, que ataco primero a los de la mina! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? Esto es una masacre ¡Masacre ante todo! Vale, voy a mandar más garroteros por aquí Que se vayan haciendo los garroteros Vale, 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 chicos ¡Toma! Ahí está, amigos Logramos defender Bueno, acabar con esto La fuerza, chicos La fuerza, la fuerza Mejoramos este Perfecto Y los arqueros No, yo creo que hay que mejorar ¿Este qué hace? Vale Vale, nos vamos a llevar este Los refuerzos llegarán al atardecer Aguanta hasta entonces ¡Hay que aguantar nada más! No nos queda mucho tiempo Prepara las defensas Las defensas Haz clic aquí para abrir el inventario de hechizos A ver Uy, uy, uy ¿Y esto qué es? ¡Ah, trabajo más rápido! Uy, pero creo que acabo de gastar No sé qué tanta cosa, ¿eh? Vale, vamos a mandar más mineros ¡Oh, no! Parece que han emboscado Ha empezado ya ¡No! Coloca aquí todas tus... ¿Qué? A tus unidades Y pida a los arqueros de castillos Que lo protejan ¡Ah, vale! Nada más puedo llevar ¡Uh! Aticamos de lejos, ¿eh? Bueno, bueno, no lo sé Yo lo sé Yo voy a llevarme a dos garroteros, chicos Dos garroteros mejor Porque van a estar destruyendo nuestra... ¡No! No, no, no Tenemos que aguantar aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Creo que defendemos bien, ¿eh? Ok, ahí va el otro Perfecto, perfecto Ahí está Creo que sí los destruí, ¿no? Hemos sobrevivido a esta oleada Pasa a la posición defensiva Para que nuestros mineros puedan volver a trabajo ¡Uh! ¡Ah! Si esto lo cambio Es diferente la cosa Ok, ok Vamos a mandar más Que manden más Que manden más Vamos, vamos Trabajen, ineptos Ok, vienen mal Vale, ahí estamos atacando Atacando, atacando Yo creo que sí ganamos, ¿no? ¡No, no ganamos! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡No! Se acabaron a ese Vamos, necesitamos mis arqueros ¿Dónde están mis arqueros? Vale, vale Ahí están mis arqueros, chicos Ahí están mis arqueros Yo creo que hay que mandar más de estos, ¿no? Póganse a trabajar Tenemos mucho dinero, ¿eh? ¡No! ¡Ahí vienen más! ¡What! ¡Regresen, regresen! ¡Vamos, arqueros! ¡Vamos! ¡No puede ser esto posible! Así, 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 así Ahora sí, creo que ya, ¿eh? Creo que no vienen más No, ahí vienen más Ahí vienen más, chicos Ahí vienen Vale, vale Creo que podemos defender con los que tenemos aquí, ¿eh? Voy a mandar más de estos Voy a mandar más mineros Ah, no, ya no puedo Ya no puedo Vale, vale Sí podemos acabar con este, ¿verdad? ¿Podemos acabar con esto, por favor? Vale, genial Vale, vale ¡Vamos bien, amigos! ¡Vamos bien! Aumentamos aquí más arqueros Perfecto Necesitamos más dinero todavía ¡Píquenle, píquenle, por favor! No sé si aventar Hay que aguantar nada más Hacia el... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Ahí están los indios, ¿eh? Parecen ser indios, ¿eh? Porque tienen una... Aquí una pluma en su cabeza Entonces creo que sí Vamos, vamos Creo que sí aguantamos, chicos Creo que sí aguantamos Vamos a mandar a más de estos ¡No! ¡Híjoles! Son los guerreros Son los guerreros A ver, a ver, a ver Deja ver cómo vamos aquí ¡No! ¡Hay que cambiar! ¡Jugamos! ¡Huyamos, huyamos, huyamos! Vale, vale, vale ¡Uy, se fueron! ¿Por qué? ¡Aguantamos, chicos! ¡Aguantamos la victoria! ¡Perfecto! Bueno, pues Ya mejoramos aquí un poquito A nuestros... Tropas Así es que vamos a darle listo Vamos a ir a jugar nuevamente Ahí está Y ahora, ¿qué? Los irrespadines Aseguran que forjan espadas Tan afiladas Que cortan extremidades ¡Con solo mirarlas! ¿Destruir la estatua? Vale, vale, chicos Hay que destruir la estatua Pero primero Necesitamos, obviamente, dinero ¿Qué? Ellos también ¡Ah! ¡Ahí viene el de la espada! Hay que tener cuidado, eh ¡Uy! Un arquero Vale, vale, vale Te lo compro, te lo compro al arquero Yo creo que voy a comprar dos Ah, no, pero ya no tengo Este arquero, chicos Tiene que defendernos Si no lo defiende Estamos prácticamente muertos Ah, vale, vale, vale Ah, es por aquí ¡Fua! ¿Vale buena? ¡Fua! ¡Buenísima! Lo hemos hecho Y ahora creo que él está Básicamente trabajando solo, ¿no? Mineros Para tener un poquito más de... ¡Va! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro, chicos! A ver, a ver ¿Lo puedo? ¿Lo puedo? Espera, espera Vale, vale, vale Con cuidado, chicos Es que este igual me destruye Hay que afilarlos Hay que tener los ojos bien altos ¡Oh! ¡Ah, no! Ahí se quedaron Ahí se quedaron Ya tenía un poco de miedo A ver, espérate Igual y lo podríamos hacer, ¿eh? No, para allá Para allá Inútil Elevamos hacia el sol, chicos ¿Llegará? ¡Ay! Casi Casi, casi Vale, vale Necesitamos más arqueros ¡Ay! ¿Cuántos tiene? Ya tengo miedo A ver si llegará o no llegará ¡No llegan! No, no, no Tengo mucho miedo, ¿eh? ¡Vean cuántos están consiguiendo! No, no, no Creo que la regué Creo que la regué, chicos ¡Vamos, mineros! ¡Vamos, trabajen rápido, por favor! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde van? ¡Ah! Como creo que ya Aguanté el límite ¡Ay, menso! Se van a Se van al otro lado ¡Oh! ¡No! ¡Son demasiados! ¿Qué voy a hacer? Vale, 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 vale Creo que ya junté todas mis tropas, chicos Este, arqueros, ¿no? ¡Uf! Arquero, 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 arquero ¡Puro arquero, puro arquero! ¡Puro arquero! Vamos a acercarnos un poco más Aquí Vale, bien Ahí me gusta Y le vamos a ir pegando a estos, ¿no? ¿Poquito, poquito? ¿O qué? Creo que aquí no me hace nada Creo que aquí, ¿eh? ¡Ey! ¡No les hago nada! Ahí está, ahora sí ¿What? ¿Pero por qué algunos sí y otros no? Vale, más arqueros, más arqueros Y más de estas cosas Porque tenemos que pelear, ¿eh? Vale, bien ¡Tropas! ¡Síganme, por favor! Que aquí los tenemos que acabar ¡Uy! Pensé que ahí venían Pero no, 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 no No vienen, no vienen, no vienen, ¿eh? Vale, chicos Como pueden observar Ya tenemos 50 unidades Yo aquí les sigo pegando ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de atacar Nuestras tropas superan el número al rival ¡Uy! Épico, épico Pero todavía quiero más de estos, ¿eh? Cuerpo a cuerpo creo que más Quiero más Igual y no tantos, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¿Vale bien? ¡Oh! ¡Vean todo mi ejército! ¡Ya me siento muy poderoso, chicos! Vale, ahora es nuestro momento, ¿eh? Que este que se alinea a las tropas Y ahora sí ¡Atacó! ¡Los arqueros espero que hagan algo, amigos! ¡Los arqueros quiero que hagan algo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acaban con ellos! ¡Acaban con ellos! ¡Oh! ¡Se están retirando! ¡Se están retirando! ¡No! ¡Qué acribillada la que vamos a hacer, eh! ¡Qué acribillada la que vamos a hacer, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Ha pedido refuerzos! ¡Que pida lo que quiera! ¡Que pida lo que quiera! ¡Hasta su madre que la pida, chicos! ¡Porque! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, arqueros, 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 arqueros! ¡Arqueros, arqueros, 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 arqueros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ha acabado con uno, eh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Genial! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No, no me lo puedo creer, amigos! Lo que acabo de hacer Es una salvajada, eh ¡Huye, compadre! ¡Huye! ¡Es mejor que huyas! ¡Epiquísimo! ¡Fu! ¡Que buenísima batalla, chicos! ¡Lo hemos logrado! Pues ya subí unos cuantos niveles Y vean este como ha cambiado su aspecto Se ve muy calacoso Así es que pues ¡Vamos para allá! Y ahora nos vamos Ya no leí que decía Pero ¡vamos para allá, chicos! ¡A ver! ¡Lanzatonios! Los poderosos lanzatonios Son famosos Por ser unidades de Infantería ¡Blindadas! Y muy bien entrenadas Con lanzas Que podrían usar Para lanzar O para ensartar ¡Uy! Hay que destruir, chicos Pero primero minería ¡Rápido! Hay que hacer primero minería, chicos Full minería Y después vemos ¿Qué es lo que se puede hacer, hermanos? Las tropas de aquí ¡Oh! Tienen una estatua Del espartano ¡Oh! Y ahí viene uno, eh Pero creo que se va a quedar aquí, ¿no? ¿O va directo contra nosotros? ¡Vale, vale! Se quedó Se está montando la guardia, chicos Se está montando la guardia ¡Más mineros! Creo que puedo tener Hasta ocho mineros Porque cada minería de aquí Cada orito Creo que son dos personas, ¿no? Ocho Vamos a ver si eso es cierto, amigos Porque si no La estoy failiando Y puede que algún minero Se vaya Al otro lado, eh Se vaya acá a picar No sé, está medio loco esto Pero bueno Vamos a mandar a otro minero A ver si eso es cierto Y si uno Se va de aquí Sabemos que solamente podemos tener Ocho participantes Sí, vean Ya se va uno Te van a matar, amigo Pero bueno Vamos a traer arqueros, obviamente Full arqueros por aquí Para montar una guardia Y ya después vamos a ir allá Oh, no puede ser Amigo, ¿qué te estoy diciendo? Quiere picar aquí De loco, eh Oh, picó, chicos Les está llevando Les está quitando Ahora sí, vete Bueno, ya, ya Ya haga lo que quiera No, no, no Ahí viene No me lo puedo creer Ahí viene ¿Por qué vienen estos? Retirada, retirada ¿Y ahora? Uy, nada más tengo este ¿Y cómo hago para que vengan más? Necesito que vengan aquí más Vale, 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 vale Ay, chicos Ay, esto Vale, creo que sí podemos, eh Sí podemos acabar con ellos Pero nos hicieron mucho daño ¡No! ¿Pero qué está pasando? Vienen cada... ¿Será porque les ataqué? Bueno, es que no les ataqué Fue básicamente el minero Que fue para ella Ahí está Espero que no venga ninguno Vale, viene uno Vale, no importa, eh No importa si viene uno, chicos De hecho Podríamos ir avanzando poco a poco, eh Vale, tranquilito ¡Fórmense! Ahí viene otro Sí, ahí viene, eh Pero bueno Nosotros tenemos ¡Uy, cuidado, cuidado! Pícale, 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 pícale Vale, bien Vamos a llamar A más luchadores Uy, es que tienen demasiado dinero Bien, épico, épico, épico Vale, así estamos bien, eh Así estamos bien Hay que retomar Esto porque vaya que nos hizo bastante daño Yo creo que era momento de atacar, eh Ay, pero es que luego traen refuerzos Y guara, guara la guitarra Y eso la verdad que no me gusta, eh Ya están tres, eh ¿Atacamos? ¡Vamos a atacar! A ver qué es lo que pasa, amigos ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos, tropa! ¡Vayan a la batalla! ¡Uy, se están yendo! ¿Por qué se van? Ah, claro Tienen los otros defensores Es que vean esta oleada que acabamos de hacer, chicos Vamos a llamar más guerreros Nueve guerreros por ahí ¡Uy! ¡Atención, enemigo ha pedido refuerzos! Hay que aguantar, amigos Habrá que aguantar, eh Habrá que aguantar Si matamos a los Vale, a los mineros Vamos muy bien, eh ¡Arqueros, arqueros! Vale, vamos a quitar muchísimos de estos Unos tres tropas por aquí Vale, perfecto ¡Dios, amigos! Lo que acabamos de hacer fue increíble Vale, vale Aguantamos, aguantamos, eh Yo creo que sí aguantamos bien Vale, vale Por favor, por favor, por favor Vamos, vamos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Creo que sí aguantamos, chicos Creo que sí aguantamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uy, Dios! ¡Toma! ¡Acaben con ellos! ¡Uf! ¡Dios! No sé si... No sé si podemos con ellos, eh ¡No creo! ¡Vamos, arqueritos! ¡Vamos! ¿Cuántos arqueros me quedan? ¡Uno! Vale, vale Si este me lo matan Regresamos, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Maten a ese! ¡Vale, regresamos! ¡Regresamos, regresamos! ¡Oh, por Dios! ¡No me lo maten al minero! ¡No me maten al minero, por favor! Y ahí vienen los refuerzos de aquí Ok, ok, ok Vale, 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 vale Creo que lo hicimos muy mal, eh Vamos a agarrar más Guerreritos por aquí Que creo que son muy buenos los guerreros, eh ¿Y esos cómo se están aquí? Vale, vamos bien No se han recuperado, eh No se han recuperado, chicos Ahora sí No sé si atacamos, eh No sé si atacamos, la verdad, eh O nos aguantamos Pero yo creo que vamos, chicos ¡Vamos por allá! ¡Vamos, mis guerreros! ¡Acaben con ellos! Vale, bien, bien, bien A los mineros A los mineros Que no aguantan mucho, eh A los mineritos Que no aguantan mucho Vale, bien Creo que ya no tienen refuerzos de nada, eh Creo que ya no tienen refuerzos de nada Acabamos con... ¡Sí, sí, sí! Vale, creo que ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Tenemos más tropas Que van a venir por aquí No tienen los arqueros Que puedan destruir Este... A destruirnos desde... Lejos Y hemos acabado con ellos ¡Sí, nena! ¡Perfectísimo! ¡Victoria! Bueno, pues Ya he mejorado un poquito por acá Y sí Nos han dado al poderosísimo Espartano, chicos Yo creo que lo mejor Es siempre levelear Al que tenemos acá Para que nos dé más oro Y también su pico Que sea más rápido Posteriormente Tal vez Al que defiende nuestra estatua Y la espada Y así nos vamos a ir poquito a poquito Así es que... ¡Vámonos! En un intento de recuperar sus tierras Los últimos irasperines Te van a atacar con todo Lo que tienen Sobrevive al contraataque de los... ¡Uy, uy, uy! Contraataque, chicos Vale, vale, vale Primero puro minero Ya lo saben ¡Oh! No puede ser ¿Ahí se quedaron? No, ahí vienen ¿What? ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale Tranquilos, chicos Tranquilos, tranquilos No sé a qué horas van a atacar Ah, ya van a atacar No, se están acercando poco a poco, eh Vale Necesitamos arqueros ¡Oh, píquenle rápido, chicos! ¡Píquenle rápido! ¡Ay, ahí vienen! ¡No te lo creo! ¡Ahí vienen todos! Vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uf! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Regresamos, regresamos, chicos! ¡Oh! ¡Vamos! Necesitamos los super arqueros Necesitamos los super arqueros ¡Dios! Me van a cremillar aquí, eh ¡No! ¡Cómo pican estos! ¡Cómo pican estos! ¡No puede ser! ¿Defendemos o no defendemos? ¡Uy, defendemos, eh! ¡Defendemos, defendemos! ¡Vale, buena! ¡Ya! ¡Oh! Bueno, bueno, lo conseguimos ¡Uy, me dio un poco de miedo! No te lo voy a negar, eh No te lo voy a negar Bueno, como están observando Ya subí al 100% la bolsa También le subí un poquito más de poder A nuestro arquero defensor Creo que es muy importante Yo creo que el siguiente va a ser él Y ya después vamos a irle peleando a todos los demás Y por aquí tendríamos esto Que los mineros trabajan el doble de rápido durante 30 segundos Cuestan 20 rubis O gemas O como quieras llamarlo Bueno, si son gemas Entonces, no lo sé si comprarlo, eh Creo que si una ya me veo bastante complicado Ahí sí Pero bueno, de momento estamos bien ¡Vamos a la siguiente batalla! ¡Majimatozanos! Estas tierras están gobernadas por magos Con hechizos capaces de aturdir a la infantería Y hechizos capaces de invocar a súbditos Que cumplen su voluntad No me lo puedo creer Hay que destruir, chicos Vale Sacamos a todos los mineros posibles A ver cómo están estos Ok, ok, ok Los magos Ya tengo un poco de miedo, eh ¡Uy! Ya invocaron a uno Espérate Vamos a invocar a uno de estos Uno guerrero Yo creo que si voy a agarrar a un arquero A ver Vente para acá, chiquitín Hay que bajarle la vida, eh Así hay que hacerle Así Esa es nuestra estrategia, eh Al mago Al mago primero ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Corre! Vale, vale, vale Vale, bien, bien ¡Es una trampa, eh! ¡En efecto! ¡Uy, uy, uy, uy! Mátalos, mátalos, mátalos Bien, 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 bien Cuidadito, cuidadito aquí, chicos Cuidadito, cuidadito Vale, vale Mátalos, mátalos, mátalos Vale, vale ¡No! ¿Pero qué está haciendo ese? No, no, no Le tengo que matar No, 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 no Vamos, buenísima, chicos Lo hemos hecho, lo hemos hecho Vale, vale, vale Buena, buena, arqueros Vamos a sacar más arqueros Unos cuantos espartanos por ahí No me lo puedo creer, eh Hay que matar a ese Hay que matar al mago, chicos Buenísima, buenísima Es que les tendimos una trampa Les tendimos... Esa es la trampa, amigos Esa es la trampa que tendríamos que haber hecho, eh Vamos, vamos Deja, mato al arquero Vale, vale Y ahora sí Quítate tú ¿Dónde vas? Vente para acá Vente para acá Que hay que pelear, chicos ¿Vale? Tranquilo, tranquilo Maguito Ahí está Ahí está el maguito, chicos Ahí está el mago Es que se forman Se forman atrás Se forman atrás Vale, es momento de atacar, amigos Es momento de atacar A ver si vienen Ahí vienen, ahí vienen ¡Oh! ¡Huyen! ¡Huyen los comardes! A ver, a ver, a ver Uy, uy, cuidadito aquí, eh Cuidadito Vale, 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 chicos Los espartanos van a sufrir muchísimo Pero bueno Creo que podemos, eh ¡No! Pediendo refuerzos A ver cuántos refuerzos hay Uy, uy, tenemos Hay que tener mucho cuidado con esos, eh Esos ataques que nos están lanzando Como son en área Debemos de tener mucho cuidado ¡Vamos! ¡Vean a este espartano! ¡Oh! ¡Épico! ¡Pícale, pícale ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Es que, Dios Es brutal Mi estrategia Es imparable ¡Vean! ¡Oh! Y todavía quedaron vivos aquí algunos, eh No se retiraron No fueron cobardes Como otros que he visto por ahí ¡Perfecto! ¡Ok, amigos! ¡Aquí estamos! ¡Oh, no! Tienen un arquero estos Uf, creo que está complicado, chicos Está complicado ¡Oh, vean! Ya ha mejorado nuestro arquero Ya se ve más poderoso, eh Vamos a mandar a más arqueros Como de que no No me lo creo que ahí vengan, eh Vamos, vamos, vamos Acaba, acaba Vamos, arquerito Creo que nuestro arquero puede, eh No me lo puedo creer ¡Oh, sí! ¡Se pudo, sí pudo, sí pudo! ¡No! Está atacando uno de estos Vale, vamos a retroceder de momento Que vengan, que vengan No quiero matar No quiero que destruyan A ninguno de nuestros piqueros, eh Vale, este... Vale, vale ¿Qué ponemos? Los espadachines arqueros Más de estos Y uno de estos Vale, vale Creo que vamos bien, amigos Vamos bien Uy, ¿cuántos vienen aquí? ¿Tú también vas a venir o qué? Vale, no, 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 no ¡Ahí vienen a atacar, amigos! ¡Ahí vienen a atacar! ¡Ay, se regresaron! ¡Ay, ahí van! ¿Estamos jugando o qué? Vale, bien, bien, bien Atacamos primeramente con esto No, 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 no Mi arquero Mi minero, chicos Mi minero Vale, me acabaron a un minero, eh Vamos a sacar a otro minero No hay ningún tipo de problema Perfecto Ahí aguantamos 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 Atacamos, atacamos, atacamos No nos podemos quedar ahí No nos podemos quedar ahí Tenemos que avanzar, chicos Uf, como tenían las primeras tropas Era lo complicado, eh Vale, vale Vamos a ver cómo atacan ellos Vamos a ver si le podemos pegar un poquito a esto Uy, que le podemos pegar Lo podemos destruir esto, eh Creo que lo podemos destruir No me lo puedo creer, eh Creo que sí viene, ¿no? O nos atacan directamente hasta allá Claro, porque tienen más poderosos los arcos, ¿no? Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, vámonos ¡Épale! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Vale, ahí está mi maguito, chicos Vean Ha invocado uno de esos Que parecen como tipo zombies, eh Y van a la primera línea Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a hacer nuestra estrategia, chicos Ya se la saben Vente por acá ¡Ja, ja, 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 ja! Vale ¡Ah! Me pican Vale, aquí creo que ya no nos dan, eh A ver ¡Le di a alguien! No sé quién ¡Uy! Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Aguantamos, aguantamos Primera línea Vale, vale Si ya nos vienen los flechazos Atacamos ahora sí, eh Vale, vale Aguantamos, aguantamos ¿Cómo van estos? Vale, vale ¡Se alejaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabaron sus presas, ye! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro mago! ¿Cómo de que no? ¡Ay, ay, ay! ¿Con que no le haga daño a mis otros? Es que es un anciano, chicos ¡No, no puedo! Vale Regresa, anciano ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No, no! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con estos? ¡No! Bueno, ya vienen, eh Nos vienen de maravilla porque... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de... ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? No me lo puedo creer No sé qué acaba de pasar No me lo puedo creer ¡Quítate tú! ¡Mago! No sé qué acabo de hacer, eh No sé qué... ¿Pero por qué fueron los... Los mineros para allá? Hay que atacar ya, full, eh Hay que atacar Acabaron... Sus tropas fueron muy débiles No pudieron... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos, espartanos! ¡Resistan los golpes! ¡Atención, enemigo! ¡Ha pedido refuerzos! ¡No! ¡No empiecen con esas cosas! ¡Vale bien, vale bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que acabar con esto, amigos! ¡Tenemos que acabar con...! ¡Vamos, ancianos! ¡Creen! ¡Zombies! ¡Vamos, vamos! Están creando zombies, chicos Están creando zombies, eh Está bien, está bien Perfecto, lo conseguimos, amigos ¡Dios! ¡Qué desliz acabo de hacer ahí, amigos! ¡Qué desliz acabo de hacer ahí! ¡Pero bueno! ¡Victoria! Libera Westwind Los arconidos y los lanzatonios Se han aliado y gobiernan tiránicamente A los habitantes de Westwind Libera este territorio neutral No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer ¡Vamos, vamos, piqueros! Vale, he mejorado el pico De los mineros Al cien por ciento Y también Les he puesto Más vida A nuestros Espadachines Entonces Nos va a ir bastante, bastante genial ¡Ay, Dios! ¡Cómo me bajan, eh! Ahí van mis espadachín ¡Vamos! ¡Vamos, guerrero! Tiene más vida ¡Se nota! Vamos a avanzar un poquito más Para matar a estos arqueros, eh Porque si no Nos iban a infligir muchísimo daño Vamos, 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 vamos Vamos, perfecto Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tú, tranquilo, tranquilo Aquí, aquí aguardamos Aguardamos Uy, que ya sé que es lo que puedo hacer, eh Ya sé que es lo que puedo hacer, chicos A ver, aguantamos, aguantamos aquí Aguantamos aquí Aguantamos aquí las flechas ¡Ah, sí me dio! ¡Tú! Aguanta, 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 aguanta aquí Aguanta aquí, aguanta aquí ¡Ah! ¡Sí me da! Aguanta Atención, enemigo ¡Ha pedido de refuerzos! Vale, vale Retrocedemos, eh Retrocedemos Retrocedemos Atrás, atrás, atrás Atrás, chicos Atrás, atrás, atrás ¡No! ¡Nos va a quitar muchísima vida! ¡What! ¡Vamos, ayúdame, vamos! No puede ser No puede ser Y estos están agarrando ¡No! ¡Están picando! Vale, necesitamos acabarlos ya, eh Necesitamos acabarlos a estos todos ¡Uy! La mitad de vida, eh ¡Uy! Son unos cobardes Vale Muy bien, amigos Es hora de enfrentarnos a estos Tengo a todas las tropas Hay que tener mucho... No, me lo puedo creer No me puedo ni acercar, eh No me puedo ni acercar, amigos ¡Vengan, espartanos! ¡Venga! ¡No sean cobardes! ¡No! Ok, ok, ok ¡Y ahora sí! ¡Tropas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! Los arqueros los tienen que aniquilar, amigos Los arqueros los tienen que estar aniquilando Vamos a sacar otro arquero por acá Perfecto Ahí vamos, eh Vamos poquito a poquito ¡Oh! ¡Los magos! ¡Los magos los están reventando con su poder! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 amigos! Yo creo que van a mandar a las tropas, eh Vale, 48 Vamos a mandar No sé si otro espartano No, mejor más arqueros, chicos Más arqueros, más arqueros, más arqueros Ahí está, ahí está Acabamos con todos ellos Acabamos, chicos Acabamos, acabamos ¡Sí! Lo hemos conseguido Uy, por un poco La verdad que me espanté por un momento, eh Muy bien, amigos Lo que acabo de hacer es que no me di cuenta Y es que subí dos niveles aquí a la corona Que nos suben dos más de oro por segundo por nivel Entonces, creo que vamos a estar bastante bien, eh Así es que Vámonos a la siguiente batalla ¡No! ¿Qué es esto? No te lo creo ¡Regresen! ¿What? ¿Y este gigante? Es el que me estaban diciendo No me lo creo, eh No me lo puedo creer, chicos Iba a aumentar la vida de nuestra estatua A ver, ¿cuánto nos baja? Vale, creo que aguantamos, eh ¡Ay, Dios! ¡Nos pega con doble! ¡Vamos, vamos, arqueros! ¡Vamos, arqueros! Necesito que ataquen ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Acribíenlo! Vale, perfecto, perfecto Ahora sí No viene más, ¿verdad? ¡No! ¡Ahí viene otro gigante! Espero que se quede aquí Creo que voy a aguantar con los arqueros, eh Creo que hay que aguantar con los arqueros, chicos ¡Oh, viene este valiente! ¡No! ¡No puede ser! Vale, vale, vale Vale, los acribillamos Perfecto Por favor, ya no me traigas a más Ya no me traigas a más, por favor ¡Yo puedo ir! ¡Vamos, el valiente, chicos! ¡El valiente, el valiente, el valiente! ¡Ay, que no le bajo nada! ¡No le bajo nada! No te lo creo ¿Creen que venga? No, ¿verdad? No viene Vale, vale Así le bajamos un poquito más, amigos ¡Dale, ya está! ¡Ahora sí! ¡Atacamos, amigos! Bueno, bueno Si le das, amigo Te controlé perfectamente Y ahora como que no, eh ¡Vamos! Vamos a ver cuánto daño nos hace ¿Nos hace Naria? Sí, eh Hay que tener cuidadito, chicos ¡Oh, pero lo acabamos! ¡Qué brillante es! ¡Oh, y ahí viene otro! No pensé que iba a venir otro, eh Hay que tener mucho cuidado, chicos Nos sacaban a tres, eh Le pega a tres Pero son de los que generan los magos Entonces, ¡epiquísimo! Ha pedido refuerzos Hay que tener mucho cuidado aquí Vale, vale Tranquilititos Pero ahí están los magos, eh Los magos Podemos atacar bastante bien, eh ¡A magos! ¡A los gigantes! ¡De verdad! ¡A los gigantes! ¡Ataquenlos! Buenísima, buenísima ¡Dios! Los magos Era la clave central, chicos ¡Ahí está! ¡Uy! Tenía un poco de miedo, eh Oigan Está agarrando como un látigo A otro gigante Pero de menor estatura Y desbloqueamos al gigante ¡Dios, dios, dios, dios! Pues ya hemos mejorado a nuestro arquero Para que nos defienda Creo que es muy importante Y también le metí un poquito más de vida A nuestro guerrero ¡Emboscada! Los nativos de estas tierras Han atacado a tu ejército Los refuerzos llegarán al atardecer ¡Aguanta! ¡Vamos, arqueros! ¡Vamos, mineros! Mejor dicho ¡No! ¡Pero bueno! ¡No, no! ¡Me mataron a uno! ¡Son súper rápidos! ¡Uy, dios, uy, dios! ¡Vamos, vamos! Vale, bien, 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 bien Vale, vale, vale No me lo puedo creer No los vi venir Pensé que iban a tardar demasiado Pero no, eh Se pusieron medio locos Vale, vamos a poner normalitos ¡Ay, no! Ahí viene uno de estos Vale, hay que aguantarlo Hay que aguantarlo, amigos Hay que aguantar Vamos a sacar arqueros ¡Ay, no puedo ni para sacar arqueros! Vale ¡Regresense, regresense! Vale, perfecto Hay que bajarle lo más que se pueda Vale, bien Vamos, vamos ¿Cuántos mineros tengo? Por favor ¿Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? Creo que tengo más de muchos mineros Creo que tengo demasiados mineros, chicos Sí, unos ya van a la batalla, creo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Aguantamos? ¡Así de fácil! Dios Pensé que iba a ser muy complicado Pero no, eh Has encontrado el campamento De los líderes de élite del enemigo ¡Destruye! Ok ¡Mineros al ataque! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, es que son lentos estos! ¡Vale, arqueros! Acaben con ellos, por favor Vamos, 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 vamos Nada más son tres Bueno, son cuatro Cuatro, cinco Vale, ya Nada más son cinco Acabamos con ellos fácilmente ¡Ay, la mitad de vida! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Vean ya cómo están! ¡Épico, chicos! ¡Épico! ¡Píquenle min... Eh, mis mineros ¿Por qué se van? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Pues cuántos mineros hice? Vamos a llevarnos a nuestro clásico ¡Arquero! ¡Oh! ¡No me dan! Es que no vienen, chicos ¡Ah! ¡Son pocos arqueros! Vale, vienen, 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 vienen ¡Ay, no quieren! ¡No quieren, amigos! ¡Vale! ¡Ah! No te lo puedo creer ¡Vamos para allá! ¡Ataquen mis tropas! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Qué épico! ¡Oh, se están yendo los cobardes! Vale, atacamos a full, eh Atacamos a full, chicos Atacamos a full Voy a sacar unos cuantos espartanos Si es que me los matan O sacamos un gigante Un gigante mejor Un gigante mejor, eh ¡Uy! ¡Cuánto le bajamos a esa cosa! ¡Ay, Dios! Ahí viene el elefante ¡Ahí viene el elefante, chicos! ¡Uh! Vale, bien Aguantamos, aguantamos, eh Aguantamos como un campeón ¿Ya me deja sacarlo? ¡No me deja sacarlo! ¡Ah! ¡Son cinco tropas! ¡Son cinco tropas el gigante! Ok, ok, ok No hay problema Vamos a sacar otro mago Ahí estamos Los magos son muy poderosos, chicos ¿Aguantamos o ya? Mientras no maten a nuestros arqueros Creo que vamos a estar bien, eh Vamos a sacar unos cuantos por aquí Perfecto Espartanos creo que se van a morir Absolutamente todos Pero bueno Aguantamos ahí las tropas Aguantamos media de tropas Aguantamos tropas, chicos Y ahora sí ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Sacaron muchas! ¡Sacaron muchas tropas! ¿What? Vale, vale Aguantamos aquí Aguantamos aquí ¡Oh! Tengo aquí a mi DC No me creo No me lo puedo creer Que ese se va a morir, amigos Se va a morir nuestro gigante Va a dar la vida Es que no regresó él Él no regresa Él no regresa No, no Regrese, regrese No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué acaba de pasar ahí, eh? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Primera vez que me van a destruir! No me lo puedo creer, amigos No me lo puedo creer ¡Wow! Les comento, chicos Pues aquí está la tropa del enemigo Tienen muy buenas guardias ¡Ah! Mira, anda jugando con el escudo ¡Lol! Y pues, este Tienen un mago Que ya saca dos bichos de esos Tienen tres arqueros por aquí Que tienen mucho cuidado con ello Pero, pues, mi tropa Creo que está bastante poderosa, chicos No sé si atacar La verdad, ya me vinieron a atacar Ya le bajaron como la mitad de vida A nuestra estatua Entonces Creo que hay que aguantarnos un poquito No quiero torear Porque La otra vez me pasó factura Pero igual podríamos avanzar un poquito, eh ¿Avanzamos? ¡Avanzamos! A ver qué es lo que pasa Avanzamos Ok, se van Se van ¿Por qué se van? A ver, regresen Vale, ok Ok Creo que esperan Creo que esperan, chicos A sus refuerzos, eh Sí, esperan mucho a sus refuerzos, chicos Tenemos que aguantar muchísimas oleadas, eh Ahí vienen sus refuerzos, chicos Sus refuerzos son súper poderosísimos Entonces Uy Vamos, 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 vamos Tenemos que aguantar, eh No hay que, no hay que nunca bajar la guardia, chicos No hay que bajar la guardia Vale, vale, vale Vamos a sacar Más de estas dos tropas Uno por aquí Y otro por aquí Y otro por acá Ok Vamos a sacar otro gigante La mitad de vida, eh Tenemos que aguantar, amigos Tenemos que aguantar como unos campeones Tenemos que aguantar Otro maguito por aquí Vamos a sacar Otro de estos Arqueritos Otro por acá Otro por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, aguantamos, eh Tenemos que aguantar todo esto, amigos Tenemos ¡Uy! No puede ser No sé si podemos aguantar todo esto, eh No sé si podemos aguantar Bueno, con el gigante igual sí, eh Con el gigante igual sí Necesito mis arqueros Necesito mis arqueros Necesito mis arqueros Dios, 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 Dios Uy, es que van a estar yendo uno por uno, eh Van a estar yendo uno por uno ¿Cuántos magos hay? ¡Cuatro magos! No te lo puedo creer Vale, esta es mi última, amigos Esta es mi última No puedo hacer mucho, eh No puedo hacer mucho Vamos, 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 vamos Se están desplegando, no, eh Vale, tenemos que... A ver, ¿cuánta vida tengo yo? Porque ese es el... ¡No! ¡La mitad! ¡No, chicos! Son los magos Creo que aquí la clave Son los maguitos ¡Oh, por Dios! Pues, la verdad que siento que mi tropa no es tan poderosa como anteriores veces Pero... Tengo en un gigante Cuatro magos Que creo que se puede ver No tengo tantos arqueros Eso sí me da un poco de miedo, la verdad Pero, pues, bueno, chicos Vamos para allá Por favor, con ese ataque, magos Con ese ataque Con el ataque que tienen ¡Vamos! Ay, creo que mataron a un maguito, eh Vale, bien, 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 bien Cuidadito, cuidadito ¡Oh, Dios! Vamos, vamos, por aquí otro Vale, bien Vamos a sacar más arqueros Más de estos ¡Oh, mi vida! ¿Pero qué están haciendo los inútiles estos? No me lo puedo creer Vamos a sacar arqueros, chicos De estos normalitos ¿Vale? ¿Puedo coger algo gigante? No ¿Se están riendo? No, no, no se están yendo No se están yendo Es que me están acribillando, chicos A ver, retiramos aquí Las tropas Y que estos arqueros hagan... No, es que ya tengo la mitad de vida Es que ya tengo la mitad de vida ¡No! Me están acribillando, chicos ¡No! De verdad no puedo No pude, amigos No pude ¿Cuántos faltaron? ¡Ah, ya no vi! Pero bueno, chicos Por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero de verdad que te haya gustado Si es así, déjate este poderosísimo like Un gran comentario Dime si quieres que lo traiga de nuevo Para acabarlo Y pues nada, chicos Yo por aquí me despido Nos vemos en la próxima Cuídense muchísimo Bye-bye N-N-N-M